Creo que oficialmente tenemos aquí el peor set de la historia de LEGO Marvel ¡Hola Minibrix! Espero que estén muy bien Pero presiento que este va a ser uno de esos videos donde muchos se van a enojar Y es que siento que este set no me va a gustar Este Hulkbuster, la verdad está bastante, bastante feíto Lo compré desde el día de lanzamiento para poder mostrárselos aquí en el canal Pero normalmente cuando compro algo, cuando gasto dinero y no me gusta y lo critico Hay algunos que salen en los comentarios diciendo ¡Ay, entonces para qué te lo compraste! ¡Ay, entonces para qué gastas! Si no te gusta, mejor quédate tu dinero y no andes criticando O cosas por el estilo Pero recuerden que el objetivo de estos videos siempre es informarles Darles una opinión lo más sustentada y objetiva posible De por qué valdría o no valdría la pena comprar un set Dicho lo cual, y aclarado eso, recuerden suscribirse y activar la campanita Y vamos a ver el que posiblemente sea el peor Hulkbuster de todos los tiempos Más o menos aquí lo tenemos, son dos instructivos Uno para armar al Hulkbuster que, híjole, híjole, ahorita hablamos de esto Y otro para armar la nave de Thanos que también, híjole, híjole Imagínate ir en una navecita donde no tengas ni casco protector y se supone que debe ir al espacio Pero bueno, aquí tenemos esto, ya abrí la bolsa número uno Vamos a ver qué tal quedan ya armadas Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Creo que oficialmente tenemos aquí el peor set de la historia de Lego Marvel Y es que amigos, voy a ser muy sincero con ustedes Por su precio de casi 700 pesos mexicanos Es una tremenda, tremenda cochinada Tiene mucho que no critico tanto un set Pero bueno, bueno, vámonos por partes Esto se va a poner feo Vamos a iniciar con la nave de Thanos Que ni siquiera sé si vale la pena que la analice Es asquerosa, es horrenda Simplemente dispara ese disco y ya No tiene como más, o sea Solo son una silla con piezas También dispara estos misiles Pero honestamente está bastante fea Salvo que seas un niño con mucha imaginación Te podrías entretener con ella A mí no me gusta Recuerden, la voy a criticar muchísimo por el precio El precio, créanme, si esto costara 300 pesos mexicanos No la criticaría tanto Pero es que es un set pues ya de un precio considerable Considerando que está tan tan pequeñito Aquí tenemos la minifigura de Thanos Y aquí tenemos la antigua minifigura de Thanos del Mech Pueden ver la gran diferencia, la gran innovación Sí, le pusieron un casco y ya Eso fue todo Simplemente le agregaron un casco No hay nada nuevo Es una figura pues prácticamente rehusada Y además ni siquiera es la mejor minifigura del personaje No me gusta Ni siquiera trae doble expresión Aquí le hubieran puesto una doble expresión Porque como quiera lo tapa el casco No dijeron Ay ya, ponles una figura X La van a comprar Ponles una nave X Yo entiendo que es un set más 4 Y que está pensado para niños Pero no por eso tienes que armar algo así Tan sencillo Y tan tan intrascende Desgraciado Pero bueno, si tú creías que la nave era fea El Hulkbuster dice Quítate que ahí te voy Y es que amigos Esta construcción está Bastante, bastante No sé Súper simple Súper horrenda Este espacio tremendo de las piernas Es como que Se ve anormal O sea, sí me da algo de cringe Incluso Trae las mismas piezas de los Mechs Que no te permiten Mover o articular Nada Está asquerosa Quizás lo único rescatable Es el casquito Pero hasta ahí El reactor arc también quizás Y aquí adentro Sí trae una minifigura Que esta sí siento que vale la pena A ver Muchos aquí en la comunidad Coleccionamos Las armaduras de Iron Man Todas las diferentes versiones De este personaje Esta es una 100% nueva Y está bonita O sea, no les voy a mentir Esta sí está bonita La impresión de las patitas Se ve bien Este como color dorado En los brazos Junto con este tipo de torso Esta impresión en el pecho Hace que se vea como Un Iron Man más clásico Es una pieza clásica Es lo que es Se ve chulo Se ve bonito La careta de Tony Es la misma de siempre Pero este no me desagrada Sin embargo No les diría Ay, compra un set Que vale toda la pena Por esta figura Nada más No Está lejos de ser Una de las mejores versiones Del personaje Pero cuando menos Pues miren Dentro de lo más feo Esto es lo menos peor Sin embargo Es que miren Hace no mucho Lego nos trajo El mejor Hulkbuster Que ha hecho Digamos En escala pequeña Y este es muy bueno Vale muchísimo la pena Y normalmente Está en descuento Entonces es como que Híjole, híjole Ahora con este mismo dinero Te podrías comprar Una figura de Iron Man Muy chida Y alguno de los Hulkbusters pasados Y vean Que gran diferencia O sea Créanme que No, o sea Ni siquiera A ver Vamos, vamos Incluso con el primer Hulkbuster que hicieron Incluso el primero Que es en el que Pueden tener errores Y del cual van aprendiendo Es infinitamente superior Este es probablemente La peor armadura De Iron Man Que he visto en mi vida Es una tremenda cochinada No creo que valga la pena Pagar casi 700 pesos Por una nave fea Una figura rehusada Un Hulkbuster mal hecho Y sí, eso sí Un Iron Man bonito Pero hasta ahí ¿Te parece que somos ricos? ¿Qué? Entonces En resumen Salvo que tú colecciones Todos los Iron Man Si ya te urge Tener tu colección completa Cómpralo Pero si no es así Y solo los coleccionas Espérate Esto va a acabar en descuentos En liquidaciones 50, 60, 70% Porque no se va a vender Es muy feo Y quizás Si tú simplemente Querías una armadura Esta podría ser una opción Pero yo te recomendaría Comprarla por separado Buscar en Facebook O en algún tianguis De tu ciudad Porque definitivamente El resto de cosas No valen la pena Lo único chido Es esto Y esto solo para los completistas Pero la neta Es que deja mucho que desear Sobre todo Si venimos De esta tremenda chulada Qué tristeza Qué tristeza Que Lego No le haya puesto cariño A un set De este precio Si es más 4 Pero no porque sea para niños Tiene que ser algo mal hecho Está horrible Y bueno Minutics Cómo lo vieron Les dije Les dije Yo sabía que iba a ser feo Por favor No me funen Por odiarlo Yo siento que más que Y entrar en el apartado De los Hulk Busters Tal vez debería entrar En el apartado De los Mechs No lo sé No lo sé O sea Por ejemplo Si hiciéramos una mezcla Y a un Mechs Le pusiéramos un casco Siento que quedaría mucho mejor Y así ya no sería Una cabecita No sé La verdad es que Sí está muy Muy feo Son pocas piezas El diseño está Súper súper simple Yo no te recomiendo Y repito No te recomiendo Comprarlo Salvo los casos Que ya expuse Pero lo más importante Es saber tú Qué opinas ¿A ti te gustó? ¿No te gustó? ¿Crees que Lego está exagerando Con precios en sets tan feos? Porque yo sí Dicho lo cual Recuerden que en el canal Tenemos tres videos largos a la semana Y una bola Un montón de videos cortos Así es que si tú no te has suscrito Y activado la campanita No sé qué esperas Súmate Estamos cerca Bueno todavía nos faltan Como 30 mil o algo así Pero estamos cerca De los 800 mil seguidores Me haría mucha ilusión Poder cerrar el año Con esa cantidad Y solo se puede Si tú te picas Te suscribes Activas la campanita Y todo ese show Muchas gracias A todos los que están siempre aquí En los videos Y listo Nos vemos en unos días En una próxima Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.